El Co-desarrollo es una empresa privada, una empresa pequeña, sociedad lónica, que fue conformada en el año 2019, en junio de 2019. Esta empresa la conforman en su mayoría personas que venimos de la cooperación internacional. De hecho, mis antecedentes aquí son de hace 20 años, y seguramente que muchas personas me van a reconocer cuando vean estas imágenes. Fundamentalmente proyectos de agua y saneamiento, proyectos de fortalecimiento institucional, esos fueron los temas que se abordaron en estos cantones de acá a veces. Ahora podríamos reconocer que hizo falta vincularnos con la cooperación internacional, vinculación con la cooperación que es una competencia de los trenes verdes de GATS, tanto de Provincial, tanto de Cantonal, como de Pajotea, y es sobre el año 2011 que se aprobaron estas competencias. Han pasado 10 años y la mayoría de los GATS, lamentablemente, no han aprovechado, porque posiblemente, no es cierto, nos pasa algo cultural. Como no hace falta, como gracias a Dios tenemos los recursos en los territorios, no se ha sentido la necesidad. Ahora será así. Ahora todos sabemos que los recursos son, los gubernamentales son limitados. Hago estos antecedentes porque realmente cuando vinimos a este sector, un poco nos llamó el tema del cariño y el afecto que tenemos con Garenillas. Y no solo con Garenillas, con Guatillas, con Las Lanas, con Santa Rosa, con Bachala, con Eloja. Y realmente nos propusimos temas de fortalecimiento a grupos organizados y poder movilizar recursos en la cooperación internacional. Lo gravitante de esto, ¿no es cierto?, es que cuando se suscribe este convenio, ustedes van a recibir la información detallada, la ley de contratación pública dice que los 30 días que se suscribe un contrato, tiene que pagarse lo que se conoce como garantizaje. Y le dijimos educadamente, alcalde, recién damos contrato. Y textualmente me dijo, que no puedo desconocer que el alcalde ha sido conmigo una persona educada. Conocemos hace 20 años y creo que esas relaciones, por lo menos personal, no se acaban. Y me dijo, Robertito, no recién damos contrato. Yo me comprometo a que las cosas van a funcionar, a que las cosas se van a arreglar. Yo me comprometo y te doy en este momento el equipo técnico para que te acuerdes. Esto no es como yo les digo a los compañeros, no es que es un contratito para hacer un gordillo, no es que es un contratito para hacer una parecita, una canchita, para que apoyen los muchachos. Es un instrumento de política pública. Aquí nos estamos jugando la equidad, aquí nos estamos jugando la inclusión, la residencia, el desarrollo de este entorno. Yo te voy a pasar y te sale así el cerro de comunicaciones que hemos enviado al alcalde, al administrador del contrato, a los funcionarios. O sea, ya hay momentos que tú te sentas hasta ridículo enviándoles cosas, es como que no les importaba. Te digo así con todo el estirado. Yo no sé si ser alcalde te digo, serás el mejor que Miss Universo. No tengo idea para ser tan bello y tan así como vivir, no es cierto, esa apoteosis. No sé, nunca he sido mi vida político. Pero yo no puedo entender que una persona no conteste nada. Nunca recibieron una respuesta. Nunca. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.